En el área de educación y cultura, decirles que en el punto 8.1 se ha solicitado una subvención a la Consellería de Educación, Cultura y Patrimonio para proceder a los trabajos de restauración de la Torre de Calendura. En este caso estamos hablando de una solicitud de 76.781 euros, es el importe total del proyecto. Según las bases podremos optar hasta el 60% de ese dinero por ser población de más de 50.000 habitantes. Y que los trabajos que se pretenden abordar con este proyecto son los de restauración en profundidad de la torre, que no se hace desde el año 1982, una restauración en profundidad de la misma. Hasta ahora se habían hecho trabajos superficiales de pintura, pero estamos hablando de toda la cornisa, de también restaurar los muñecos de Calenduda y Calendudeta y también por supuesto la restauración de la campana.